Ah, compañeros, estoy cansado de tanto luchar por ella, ya me cansé de rogarla Hoy ya me cansé de rogarte Hoy ya me cansé de suplicarte Hoy te dejo libre, te puedes marchar Hoy ya me cansé de rogarte Hoy ya me cansé de suplicarte Hoy te dejo libre, te puedes marchar Yo te di todo de mí, te entregué mi corazón Y solo recibí de ti, desprecio y tu desamor Yo sé que un día te vas a arrepentir De haber despreciado mi amor Porque el amor que yo te di, nunca nadie te dará Yo sé que un día te vas a arrepentir De haber despreciado mi amor Porque el amor que yo te di, nunca nadie te dará Sabes que mi amor, lo que no me mata, me da más fuerza Si vas a regresar a mí, pues ya muy tarde será Porque mi corazón, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Yo sé que nunca, 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 nunca nadie te dará Yo sé que un día te vas a arrepentir De haber despreciado mi amor De haber despreciado mi amor Porque el amor que yo te di, nunca, 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 nadie te dará Y lo baila Colombia y el mundo entero Sé que un día te vas a arrepentir De haber despreciado mi amor Porque el amor que yo te di Nunca nadie te dará Nunca nadie te dará Nunca nadie te dará Y te juro que te vas a arrepentir Mujer ingrata ¡Te fue! Mujer ingrata